Lo que no sirve que no estorbe, te metiste a otro gol por torpe Te quedo grande ese torque, ya no estoy pa' que de mi te enamores, bebé Digo mi cumbia, Ana Verónica Oh, hey, si piso en mi pasaporte, mande tu falso amor de vacaciones Pa' volar y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar, que esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegé para el party, saca la botella, la que te quería, no sé qué decía Te dejé en review, no te puse ni una estrella, y te olvidé porque no dejaste huella No miro pa' atrás, ni pa' aparcarme, tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llama a un 800, lárgate No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llama a un 800, lárgate No me vuelvas a llamar, que esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo, quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Ay, te veo en la cabeza, no puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que lastimabas pagándome así Canta de los patas, lo dijo Paquito, un animal rastrero Que se come todo, que se atraviesa, oh diablo, tú eres cuero No digas te quiero, mejor sé sincero, no digas te amo, porque eso fue en vano Llorando estabas tú, y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Esto es mi cumbia